Cuando escucho en el viento el recuerdo susurra con tu voz Me detengo en el tiempo y me hace el momento del adiós Pienso en lo que sucedió y me quiebro al pensar Momento a momento me cuesta respirar No quiero sentir la fe que perdí sin ti No sé si seguir pensando en ti Porque todo me apague, sé que está yendo mal Y perdida está buscando un final Voces recuerdan por qué no debes de estar Los gritos, balastramentos y a todo quedo atrás No puedo fingir que me cuesta vivir sin ti No sé qué decir Una parte de mí murió ahí Pero no puedo y ya no debo de pensar Esto me está haciendo mal Todo parece que está yendo mal Porque todo me apague, sé que está yendo mal Y perdida está buscando un final Pienso en lo que sucedió y ahora duermo en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!